Me quedé con los recuerdos y ahora quieren verme sufrir tanto porque no puedo volverlos Se acabó el besarme mientras duermo, acariciando mi espalda perdía la noción del tiempo Ahora el techo se me cae cuando te pienso, me dijeron que el ron se mezclaba con el lamento Nuestro amor escapó, ¿sabes lo que siento? Ver que tu amor se muere pero que el mío yo lo tengo Ahora muero de pena, misericordia, sonriéndole a la gente estando en mi peor miseria Que tú y yo éramos eternos, nuestra historia, y le diste mi amor a otro, ¿cómo quieres que me sienta? Si en un parpadeo te fuiste y dejaste este corazón roto que había olvidado como estar triste Ahora espero que no venga a arrepentirse porque hay caminos que nunca más pueden repetirse Las noches parecen eternas, yo escribo y no me das respuestas No pido que me quieras ni que vuelvas, pero todo lo que vivimos lo recuerdas Y que ahora tienes a otro que piensa en ti, y tú en él, ¿dónde coño pinto aquí? Si fuiste tú quien me enseñaste a sentir, el amor era imposible para mí Y ahora quiero olvidarte pero me cae, tú con los ojos vendados y señalándole a él Yo con las ganas de irme pero algo me atrae, me da igual que me hagas daño, luchar por ti me hace bien Te necesito nena pa' no estar muriendo, pero no sé qué siento, hay una cárcel en mi piel Tú y yo en caravana y el mundo iba a ser nuestro, será nuestro futuro, ¿qué coño has hecho con él? Muerto de pena, la parque abrazándome, dice no te merece, acabarás olvidándole Y yo llego de esperanza aquí llamándote, pobre iluso está llamando a su catástrofe Me mata la pena, la rabia, Marruecos, Florida, Canarias Nuestro amor iba destinado a la historia, así que ten cuidado al ver con quién lo cambias Yo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.